Esta mañana se especuló sobre un posible amotinamiento de reos en la Granja Penal, Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla. Sin embargo, más tarde se confirmó la información que esa información era imprecisa, pero sí se informó sobre el fallecimiento de un reo identificado como Diego Emilio Moscoso, blanco de 32 años, en su pantalla en este momento. Se supone que este sujeto fue asesinado con arma blanca y de inmediato iniciaron las investigaciones. El cuerpo sin vida fue localizado durante la revisión de esta mañana y se dio aviso a las autoridades competentes como el Ministerio Público. El hoy fallecido cumplía una condena desde mayo del año pasado por los delitos de asesinato y portación ilegal de arma de fuego.